Música Observen señoras y señores lo que viene saliendo acá Excelente, moneda de plata 1879 señoras y señores Hola, hola, hola Les saluda Detección Coquimbo Observen en el lugar que nos encontramos el día de hoy Estamos en un antiguo asentamiento minero acá De la región de Coquimbo, observen Hoy vinimos a detectar en este antiguo asentamiento Observen ahí, podemos ver el resto de algunas ruinas A la primera señal señores y señores Conectamos ¿Te gusta la detección? ¿Tienes ganas de salir en aventura? ¿Quieres conocer nuevos lugares? Entonces, únete a nuestro equipo de detectoristas en YouTube Escribe en la caja de comentarios para ponernos en contacto contigo Hola a todos Hoy nos encontramos acá en el sector de unas antiguas mineras en la región de Coquimbo Observen Y andamos con el simple Nocta Macro Excelente equipo Hoy vamos a investigar esta heladera Y vamos a ver qué sale de interesante Continúe con nosotros Observen señores y señores lo que viene saliendo acá Miren qué belleza Excelente ¡Moneda de plata! Una monedita de plata Excelente señoras y señores Estamos en esta majadita Que está acá en En la cuesta de Buenos Aires Observen qué belleza en el lugar en donde estamos Y miren Nuestra primera Moneda de plata Estas son 20 centavos Y esta es del año 1879 Señoras y señores Excelente hallazgo Continuamos Observen Por allá vemos parte del equipo de T5 Coquimbo Acá estamos detectando con Con nuestro simple De Nocta Macro Y observen Este es nuestro primer hallazgo Esta es una antigua cuña Minera Acá como pueden ver Estamos al lado de un pique minero antiguo Miren qué bonita Muy linda pieza Con mucha historia Una gran estaca Cuña minera Excelente Estamos acá En la cuesta de Buenos Aires Viendo Viendo Unas antiguas majadas Caprines Que habían por acá Y observen el hallazgo Que encontramos Miren qué bonito Miren qué belleza Así reparaban antiguamente Con monedas de bronce De aluminio Miren Con monedas antiguas Con monedas antiguas Reparaban las tacitas Cuando Estas se encontraban en mal estado Se le hacía un pequeño hoyito La gente antiguamente Venía y las tapaba Con monedas Observen Señoras y señores Qué belleza Esta la vamos a guardar Para la colección Muy linda pieza Continuamos Observen Señoras y señores Lo que tenemos acá Es una antigua Pieza de bronce Cobre Miren qué linda es Ahí Cazando Con el simplex Continuamos Observen Señoras y señores Lo que viene saliendo De este hito Acá estamos Con el simplex De nocta macro Observen Qué lindo botón Muy antiguo Estamos en este Tipo de Especie de corral Como pueden ver Estamos Verificando este corral Vamos a investigar Bien de qué se trata Este botoncito Es muy antiguo Excelente hallazgo Continuamos Bueno queridos suscriptores Hemos llegado Al final De este capítulo Acá en estas Pequeñas Majadas Que están Abandonadas Acá en el sector De La puesta De Buenos Aires Acá tenemos Los hallazgos De Multicruiser Salió esta moneda Que es de nacionalidad Austria Austriaca Esta moneda La encontramos En En unos En unos yacimientos Mineros Ahí Que están Al costado De la carretera Una moneda Austriaca Es una Linda moneda Es del año 1951 También sacó Un peso De aluminio Una herradura Para la suerte Nos vamos con El hallazgo De simplex Miren que belleza Esta tacita Antiguamente Ahí las reparaban Con monedas De bronze De aluminio Y la tapaban Ahí para seguir Tomando su choca Esta la vamos a guardar Muy linda pieza Después Encontramos Esta Esta tapa De Es de una rueda De un vehículo Antiguo Lo vamos a ver Bien ahí La marca Que trae No sabemos Si dice Pegaso O proton Una herradura Salió también Un Un contrapeso De De rueda De vehículo Ahí hay Unos restos De fundiciones Unos casquillos De Escopeta Una anillita No sabemos De qué es Luego Nos salió Este botón Es muy lindo Tiene Tiene como Es un ancla Al parecer Que tiene De cobre Salió Esta moldura Que es de cobre También Muy linda Esta pieza Y salió Este hallazgo Que Es muy lindo Una moneda De plata Chilena Es una moneda De plata Del Año 1879 Observen Qué belleza Y eso Sigo Lo hallazgo Del día De hoy Dale like A este video Comparte Y será Hasta la próxima Chau 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 Música Música Gracias por ver el video.